Buenas noches, Madrid. Ha venido desde Málaga, el niño muerto frío, ¿ok? Yo, 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 yo. Vengo pa' cagarme, el buen muerto. La pegato, hermano, mi animo no es contento. ¿Ves lo que yo voy fluyendo? Esto es un compás, pues lo siento. Más larga será tu muerte inepto. Biggie, yo, así es como te rapea el niño. Como he trajido en parte el piño, nunca desaliño el rap. En lo que suelto, hermano, siempre vengo con boom bap. Pa' soldar toda esta jodida mi calidad. ¿Ves mi rap? Es mi desisclat. Yo vengo rapejando, hermano, tengo un estilo, no se olvidará. Ha venido el niño asesino a cortarte el cuello sobre los vinilos. Así que ten cuidado, hermano, las putas de la esquina al picodepo le gusta que le presen la caca. Le prenso la caca y el caca se lo peto. Le meto, me traca, cacho al alfabeto, desata la furia que te meto. La verdad es que yo improviso, se percata, con mi flow está obsoleto. Están al lado de la calle y desde el ría, pero con el micro y solo sueltan porquería. Yo no sé hacer reggae del ría, pero cuando yo improviso ya recreo una armonía. Allí puedo rapejar, no me sombría. Yo estoy a to hebreo pintando por las esquinas. Tu raza se basa en el rata, lo mío se basa en clovaca. Rata, mata, rata, se percata, flow que viene y se desata. Ey, despacio que seré yo esta noche, el que venda media placa. La ley, me la salto. La verdad es que improviso, soy muy vasto. Estás contento y yo me salgo del mapa. Ey, tapeando hermano, la verdad ya como un galgo. Puedo correr, hermano, dudo mucho que me encontréis. Me dices que mi mente no tiene creatividad, pero la otra noche me llamó la NASA para preguntarme unas cosas. Te llamaron porque se quedaron sin plan B y dijeron, oye hermano, como un cerebro pequeño en algo tan grande. ¡No! Y si este tío se llama Moon Spirit Kong, el técnico de sonido se abiligüe. ¡Ay, ay, primo, no tienes remedio! ¡Puedo rapejarme 120 de promedio! ¡Tú ves lo que hago, primo, este es todo lo que yo tengo! ¡Puedo hacerlo guapo, borracho y lo hago en serio! ¡Pero que yo tengo fuente a nivelio para subirlo! ¡Tú debes de asumirlo! ¡Te corto como un pirro! ¡El caño, rapeando simultáneo! ¡Esto es el estilo del barrio, forjado en agua antiguo! ¡No he vocalizado porque han salido a las dos a ese calor! ¡Y no tienen ese Powerade azul! ¡Un vuelo traje rica! ¡Tienes que llegar a tu casa con el sopao coliendo fecha de brinco! ¡El Powerade que yo me compro es de Hacendado! ¡Barato chano, de un barrio muy campechano! ¡De ese que te suelta cuando acoso a su hermano! ¡Pero bueno, lo que me ahorraba me lo gastaba en gramos! ¡No! ¡No! ¡Tres, tres, dos y medio! ¡Tracnabo! ¡Ooooh! ¡Tracnabo! ¡Rapando siempre asumo! ¡Puedo hacerlo guapo y en tu cara yo he ido a culo! ¡Me toco contra el gordi contra el tatatartamudo! ¡Igual que tu madre cuando el bro el coño y la estimulo! ¡No! ¡Cabien por culo! ¡Pierden la cabeza, la katana, no excusas! Yo no tengo katana, me sobra con mis palabras para escribir un flow desde mi cama que pueda desparramar todas sus ganas. ¡Ja, ja, ja! Me río fumao de marihuana. Es normal, es lo que cuento, trapeando en modo experto. Tengo el ánimo, mi hábito, siempre grotezco. Vengo para hacerlo mientras levanto cimiento. Mano arriba, creando un templo. ¿Para qué voy a ganar si sé que soy el mejor? Y el premio que me queda son unas camisetas de mi patrocinador. ¡Eh! ¿Sabes cómo son? Estoy más bajito para poderle darte pasión. Porque es tu casa, bro, pa' dejarte que seas un buen ganador. Otro callo cantará cuando entres en mi mansión. ¡Uh! Lo que pasa es que llego a la provincia, los miro a la cara y el uplipla pues me quedo sol. Lomo con manteca está muy bueno, la receta de mi abuela mezcla con ibuprofeno. Pero al menos era un memo, me he mostrado ajeno a todos esos egos de los rapes. Rampería las tablas con mi pulso. No pueden conmigo, me los cargo impropulso. Así que ten cuidado hermano, no pueden conmigo se ponen a cantar como último recurso. Sosos en las rocas de tu vieja. La vida está muy buena, se mezcla con almeja. Vengo rapejando primo, tú de que te quejas. Cuando yo improviso, ¡ajá! Para la juve. Dice que sala es lo que más peta. Yo peto libreta y escribiendo las maquetas. Así me respetan, a ti no lo hacen. Porque el Kiko es poesía. Mecla con mi dinastía, que te folle el personaje. Ey, mute. Aún así siguen siendo simpáticos. Yo soy mágico, simpático. Te tiro del lático. Eres bueno. Eres sarcástico, práctico. Mámito, sequito, sequito. Cuando yo rapé, tu culo muy sequito. Así es como rapeo en el garito. Kiko gratujito, cero participios. ¿Te lo explico? Si quieres te lo digo, mientras que te cierro el pico. Aprende a rapear, recita todos estos mitos. Última. ¿Qué rapa te lo pico, cabrón? Me lo dedico. Queridos reyes, magos, si te trajeron una polla y carbón. ¿Qué me estás contando? ¿Quieres venir a por mí? Sí, si tu culo está lleno de calgonit. En verdad, me trajeron una polla y carbón. Así nada. Cuéntame qué eres peor. Eres hermano y mi rapta cridilla. Te vas pa' tu casa por WhatsApp. Te hablan las chiquillas. No, no me hablan las chiquillas. Me hablan las cuchillas. Y me dicen, mátalo de una forma sencilla. Espérate, compadre, yo soy el mejor. No ves, hijo de puta, sabes yo, soy como un ordenador. Espérate, soy como un avión. Me toca contra el bote con la voz del puto corretón. Eres un ordenador y te ca-ca-ca-ca-queo. Mira cómo te rapeo, cómo de la cresta la sufreo. No ves, hermano, que voy a dormir en el sueño de morfeo y al final voy a cagarme en tu apogeo. Así es como lo hago, tengo aquí como un trofeo. Para guardarlo, hermano, como tu cuerpo lo trofeo. Tú ves, hermano, esto no es el patio del recreo. Así que aprende de las leyes que si no, morfeo. Un chaval que compró siempre lo barato, aunque saliera caro. Pero bueno, primo, es la fortuna. Lo que puede darte la gente resta, él suma. Pero bueno, su cerebro siempre le vincula lo que quiera. A veces no tiene para desayunar. Encima la encimera no hay pan. ¿Y qué te esperas? Ve a pisar la cera, ve a purir la cera. Es lo que tiene, hermano, estos hijos nuevas vuelas. De veras, suelo ver mucha cólera en este mundo. A veces se me agotan los segundos. Otras veces solo recibo unos rotundos. Fuck them, que le den por culo. Todos juntos. No vas a escapar y mira que la celda es inmensa. Formada por los metros cuadrados que a veces piensas. Podrías imaginar un pomo en la puerta y ver el mundo real en su forma más real. Enferma, la cuestión es que la felicidad reside dentro de la ignorancia y es ganancial para el que reina. El que gobierna es un títere de un venda, que es un títere de un venda, que es un títere de un mierda. Y me da rígüe y prefiere conservar víveres y hacerse de oro vendiéndonos luces, tinieblas. Escapar de este presente es metafísicamente imposible porque no haya quien lo pretenda. Y si se presenta la ocasión de mientras que lo intenta, le ofrecen papeles cuadrados que compran su oferta. Somos presos de un mundo circular donde todo gira en torno al ojo que todo lo observa. Hay como oro, pero no un vendo hierba porque siempre da más blanca la droga en pasta negra. Somos la carne blanca en una zanja de la granja de la lepra. Así que le practica hasta que las termitas se coman las tablas de tu letra escrita. Tú ni más me la papa, estas papas fritas. Tú solo quieres que le sepas rica la leche, que le eches en la tripa. Que te aproveches, chica, bachica, bocica. Los morros al que gritas y no explicas y te incitas a que cierres la boquita. Lo que necesitas según lo que te permita. No hay libis, la vida rica en mi pack nunca se equipa. Hay bala y pico así que pica, puras líricas. Esquita en una frase que te incita. Tú das de la mosquita muerta que es una. Come bolsas, puta pija. Te quitarán del medio si del medio no te quita. Una chupanita. Chao. Chao. Chao.